el grupo propeller es importador aquí en la república argentina de las motos de agua sidú aquí en paralelo cero te vamos a mostrar una de la gama 2023 se trata del modelo gti se 170 con un motor rotax de 170 hp de potencia mírala estamos arriba de la gt ese 170 esta moto que tiene como característica principal bueno primero a diferencia de la gt y 130 tiene más caballaje además tiene un nuevo casco de politec que lo hace mucho más liviano y mejora mucho más el rendimiento a altas velocidades esta moto en particular viene con un equipo de audio con conectividad bluetooth tiene controles acá para poder estar mientras que uno timonea poder modificar la música subir y bajar el volumen acá al lado a la izquierda viene con tres asientos muy cómodos para poder manejar como comando para timonear la moto es muy sencilla tiene el botón de prendido acá y apagado viene con el sistema ibr ya va muy conocido en las motos de agua sidú es el freno inteligente y marcha atrás que se presiona con el gatillo izquierdo y acelerando se genera la reversa cuenta también con un modo lento de nueve velocidades para muy sencillo para maniobrar dentro de las marinas además cuenta con ibr y modos eco sport y normal esta moto está muy buena en un sentido en que no es el tope de gama sino para los que son amantes de la náutica uno de los que le gusta mucho sería navegar con familia y pasar tiempo en el agua es ideal ya que tenés potencia uno puede tirar a gente haciendo wake o esquí acuático si no trae una línea de accesorios que se llama si un link que son todos accesorios originales exclusivos de sidú esto puede ser por ejemplo un tanque de combustible auxiliar que van agarrado a cada popa de la moto justo en esta unidad estamos con una heladerita de link que se amolda perfectamente y es imposible que se salga también trae el ski pylon el ski pylon es una especie de palo que se enrosca en una tapita que hay atrás y tiene distintas alturas que se van amoldando según la altura de la personalidad esta moto es muy confortable en términos de espacio tenemos acá una guanterita principal en donde se puede guardar el teléfono celular las llaves billetera mismo una botella de agua los anteojos lo que fuera y lo que tiene muy bueno es que viene con otra guanterita hermética así no le entra agua a los objetos más importantes por otro lado tenemos acá una guanterita en donde pueden entrar chalecos salvavidas defensas cabos y también tenemos el acceso al tanque de nafta que es de 60 litros nosotros somos grupo propeller somos los representantes oficiales de sidú en argentina contamos con distribuidores oficiales de la marca en todo lo largo y ancho de argentina así que depende de donde uno se encuentre tiene su concesionario cerca comunidad náutica puntocom sumate sé parte de este mundo